No hay posibilidades de construir un proceso de federalismo del siglo XXI, no hay posibilidades de construir una nueva formación o conformación de reglas claras a niveles de coparticipación y no hay posibilidades de llevar adelante un sistema que sea distributivo del ingreso si no repensamos la cuestión tributaria, si no pensamos en una reformulación tributaria en la República Argentina donde fundamentalmente los sectores de la timba financiera, de capitalismo financiero, los que no apostaron a la producción, los que no apostaron al empleo, sean los que más paguen. Me parece que esto debe ir conjuntamente con una nueva ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras que nos rige es la ley aún de la dictadura y del modelo económico de Martínez de Hoz, un modelo también de endeudamiento y de fuga de capitales y de destrucción de la industria y de la industria nacional. Con lo cual me parece que sí, sin lugar a dudas, hay una reformulación del sistema tributario, una reformulación en materia de distribución del ingreso que sin lugar a dudas requiere repensar progresivamente el modelo tributario en la República Argentina. Este es un cuestionamiento que no solo se está dando acá o en la región, sino que se está dando a nivel internacional. A nivel internacional se está debatiendo el sistema tributario y si miramos, fíjate que el Papa Francisco está llamando en marzo a un encuentro de economistas a nivel internacional. Me parece que tiene que ver con ir hacia un orden, a un nuevo orden mundial mucho más justo, que reduzca las desigualdades. Uno por ahí ve cuáles son los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas y bueno, la verdad que uno no puede menos que coincidir. El tema es que el mundo tiene que ponerse de acuerdo y estas son políticas de Estado tanto en materia de política internacional como nacional en torno a cómo vamos a reducir esas desigualdades y me parece que el sistema tributario es central. Me parece que el plan, el plan contra el hambre, contempla varias cuestiones. Los mercados de cercanía, me parece que también estas tarjetas que van a permitir el acceso a alimentos sanos, baratos y de calidad. Nosotros tenemos que, sin lugar a dudas, avanzar, como te decía, con la ley de góndolas porque hay que romper la concentración económica fundamentalmente en materia de alimentos que tienen los grandes hipermercados. Me parece que hay también un entramado desde el punto de vista de la producción y del empleo que deben estar fuertemente atados a la democratización, como decía antes, del proceso productivo en la Argentina y acercar a los productores cooperativas y mutuales a los consumidores. Me parece que esto rápidamente puede dar un giro importante, un giro de 180 grados para que podamos generar por lo menos un mayor nivel de poder adquisitivo en cuanto al salario. Y la otra de las cuestiones me parece que es la desdolarización de las tarifas que se están llevando, han convertido en pobres energéticos a la gran mayoría del pueblo argentino, se están llevando un porcentaje muy alto de los ingresos. Con lo cual, creo que ahí podríamos rescatar un valor importante para poder volcar nuevamente a fortalecer el mercado interno y a que este circuito virtuoso del desarrollo de pymes, de empleo y de consumo vuelva a activarse en la República Argentina. Hay que poner en marcha nuevamente el juego para que eso ocurra y no estar atajando solamente los penales. Para que haya más medio campo y fortalecer eso, tiene que ver justamente con este proceso de producción que estábamos hablando. Por eso es tan importante la tarea que se pueda llevar adelante con la pyme, con la pequeña y la mediana empresa. Estamos hablando no solamente de los pequeños y medianos industriales, sino también de los pequeños y medianos comerciantes, de los pequeños y medianos productores. Activar el consumo en la República Argentina significa fortalecer también a esa clase media que ha sido uno de los sectores más afectados por este modelo y que sin embargo ha sido el sector que más acompañó a Mauricio Macri en el 2015. Yo creo que en el entendimiento y de buena fe de que esto que proponía, que era un salto de calidad, de que todo lo que estaba bien no lo iban a afectar, creo que aquel debate histórico de noviembre de 2015, en esa segunda vuelta, nos recuerda a cuáles fueron las promesas de campaña. Ningún argentino o argentina quería retroceder, sino que lo que se pretendía era dar un salto de calidad, un salto hacia adelante. La verdad que el salto que se dio fue un salto para atrás y quitó un montón de derechos que se habían adquirido. Me parece que la clase media va a ser el impulsor y el motor también de esta etapa en la que no tenemos que pensar solamente en fortalecer el consumo, solamente en fortalecer el mercado interno, sino que también, por supuesto, tenemos que tener la mirada puesta en un problema estructural en la República Argentina, que ha sido la restricción externa, la restricción de divisas. Cada vez que hemos iniciado en la Argentina un proceso de industrialización que ha fortalecido, que ha robustecido a la clase media argentina a través del empleo y del ascenso social, nos hemos encontrado con un problema de restricción externa. Bueno, evidentemente tendremos que apalancar a través de la banca pública fundamentalmente un proceso de producción que nos haga superar, no solamente robustecer el mercado interno, sino también poder superar y robustecer esta posibilidad de no encontrarnos nuevamente con una restricción externa que achique las posibilidades de industrialización en el país. Me parece que el mayor beneficio que le podemos dar a la clase media es este, el de las oportunidades laborales, el de anclar la ciencia y la tecnología y la educación al servicio de un proyecto de desarrollo del país. Creo que ha sido uno de los sectores que más se ha empobrecido y que más se ha endeudado en la República Argentina, porque también hay que decirlo, ¿no? Los sectores medios, de los cuales nosotros somos parte, yo soy parte, digamos, de los sectores medios de la sociedad, soy fruto de eso, ¿no? Y, bueno, esta gran mayoría de sectores medios en la sociedad argentina han sido los más empobrecidos durante el gobierno de Mauricio Macri. No nos olvidemos que han arrojado a casi 5 millones más de nuevos pobres a situaciones de, digamos, no estamos hablando de pobreza estructural, estamos hablando de pobreza energética. En la Argentina hay pobreza energética, porque destinamos más del 10% de nuestros ingresos al pago de tarifas y en el mundo está considerado que cuando más de un 10% de los ingresos se destina al pago de tarifas, esa familia se convierte en pobre energética, ¿no? Así que, sin lugar a dudas, este es un sector que requiere, que pide reivindicaciones. Las primeras me parece que tienen que ver con esta cuestión, bajar el precio de los alimentos, bajar el precio de los alquileres, ver cómo se ordena esta cuestión, robusteciendo, por supuesto, el salario, el poder adquisitivo del salario, restableciendo las paritarias libres para poder acompañar el proceso inflacionario con el poder adquisitivo de los mismos. Y, por otra parte, me parece que también esta demanda de calidad en materia de salud pública y de educación pública, que es una demanda histórica de la clase media y que está incita al ascenso social que ha tenido en la República Argentina. Así que, me parece que todas estas cuestiones son partes estructurales del proyecto del Frente de Todos y que seguramente van a haber medidas rápidas para poder, de alguna manera, recuperar el poder de consumo de la clase media, que es el que activa también fuertemente a todo el esquema productivo en la República Argentina. Pedirles a todos los santafesinos, a las santafesinas, que pensemos en nuestro voto y que en ese voto seguramente van a ir los sueños de una Argentina mejor, de una provincia mejor. No hay que olvidarse que la provincia de Santa Fe tiene un nuevo gobernador electo, que es Omar Perotti. Me parece que para poder hacer efectivo este proyecto que nos propuso Omar Perotti y Alejandra Rodenas al conjunto de la sociedad santafesina, es necesario tener también un gobierno nacional que acompañe políticas en materia de producción, en materia de agregado de valor, en materia de generación de empleo decente, de empleo de calidad, como dice la Organización Internacional del Trabajo, que seguramente a partir del 10 de diciembre vamos a iniciar una etapa en la Argentina donde todos estos valores en los que nosotros creemos y que nosotros reivindicamos, de los cuales estuvimos hablando, que tienen que ver con el arraigo, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, que tienen que ver con el empleo, con las oportunidades, con la ciencia, la tecnología y la educación pública puestas al servicio de un proyecto de producción, de un proyecto de desarrollo, va a ser factible en la medida que gane un proyecto que tienda a expandir la economía. Este proyecto es el que expresa el frente de todos, en el entendimiento que hay que generar un enorme pacto social en la Argentina, que permita poner por encima de las diferencias político-partidarias que podemos tener y que es legítimo que las tengamos, el interés nacional. Con toda esa esperanza entiendo que vamos a ir a votar el próximo 27 de octubre. Y a todos aquellos que abrazan la causa del frente de todos, nuestro ideario, que también fiscalicen, esa es una etapa importante. Luego de emitir el voto también hay que fiscalizar para cuidar el principio de la soberanía popular que es sobre el que se basa la democracia. La posición geopolítica de la República Argentina y de la región me parece que han sido también elementos que Cristina ha tenido en cuenta. Y yo por supuesto me siento orgullosa de formar parte de este proyecto político y de formar parte del bloque del cual forma parte la Ex-Ply.